... ...si hay un cuerpo solidario... ...dentro de la comunidad... ...y dentro de los diferentes municipios que cuentan con él... ...pues el cuerpo de bomberos... ...ellos siempre están en todas las emergencias... ...y también están en este tipo de iniciativas... ...benéficas, solidarias y además pues bueno... ...van a sudar la gota gorda un poco... ...pues por unas buenas causas... ...y ya bien seguro... ...pues van a sentir todo el apoyo... ...de Cartagena hoy... ...así como el destino de esta prueba no Néstor". Bueno, la prueba consiste básicamente... ...en que vamos a recorrer el camino de Santiago... ...partimos ya desde aquí, desde Cartagena... ...y no vamos a parar hasta que lleguemos a Santiago de Compostela... ...iremos haciendo rotaciones por equipos... ...los diferentes equipos... ...hasta que lleguemos a Santiago de Compostela... ...son más de 1300 kilómetros... ...no, 1350 aproximadamente... ...muy emocionante... ...llevamos más de un año organizando el evento... ...y bueno, ya estamos todos que nos salimos... ...deseando tomar la salida... ...deseando llegar a Murcia... ...y a Santiago. Yo mi mensaje de hoy es para toda la gente... ...que nos está escuchando, que nos está viendo... ...gracias por colaborar... ...gracias por hacer que esto sea posible... ...porque realmente se necesita tantísima ayuda... ...para tantas causas... ...que la gente yo creo que no damos abasto, ¿no?... ...en sumarnos a causas... ...pero esta en concreto que es para nuestros peques... ...y para mejorar la salud... ...y la vida de sus familiares... ...y de todos los que le rodean, ¿no?... ...aparte de darle mucho las gracias... ...es que tengan la certeza de que... ...los fondos van a servir... ...para cubrir los objetivos de Afamur... ...que como ha dicho Rubén... ...mejorar la calidad de vida... ...de los niños y adolescentes con cáncer... ...y su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!